gracias, estamos de vuelta, le recuerdo estamos platicando con Jesús Ortega Martínez ex fundador y ex dirigente del partido de la revolución democrática, militante todavía de ese partido, Jesús tú no te vas a salir no te vas a salir no, yo no me voy a salir no soy saltimbanqui de estos que algunos han estado, que están en Morena hoy pero antes han estado como en 5 o 6 partidos, Ricardo Monreal por ejemplo, para ahorita se me viene a la memoria, pero Alejandro Encinas Pablo Gómez Martí Báteres bueno, tantos saltimbanquis que profesaban fidelidad a una teoría, pero se les presenta un mesías y se olvidan de ella, y ahora son como fieles religiosos pero así lo van a hacer siempre no son congruentes con una posición política y no son congruentes con sus convicciones y principios son marxistas son marxistas pero como grucho Marx que decía si no les gustan estos principios entonces tomo otros Jesús Ortega Jesús Ortega uno de los principales ofrecimientos de campaña que recorría el país con una potente propuesta era aquella que decía primero los pobres hoy los pobres son más pobres hay más pobres extremos hay más personas de la clase media que caen a clase media baja y clase media baja pues prácticamente a la pobreza ¿qué significa esto? Sí ese es el principal fracaso de López Obrador porque gana la presidencia de la república con el compromiso de que para el bienestar de todos primero los pobres y que iba a poner a las y los pobres en el primer grado de importancia de su gobierno ¿cuál es el resultado tangible real verdadero de su gestión durante va a ser dos años que hay más pobreza que los pobres son más pobres que sectores de clase media se han empobrecido y que la desigualdad social se ha profundizado y se ha hecho más grande y más ancha y esto en cualquier gobierno es deplorable y criticable pero lo es más en alguien que llega a la presidencia en el nombre de los pobres enarbolando a la pobreza esa es no solamente su fracaso sino su gran paradoja el que dice el que dice luchar por los pobres los ha convertido en más pobres y en parte de la marginalidad más extrema es la evidencia más tangible de su fracaso como presidente de la república lo es en muchos aspectos pero es particularmente en ahondar la desigualdad y la pobreza en México Jesús el PRD el partido de la revolución democrática apoyó dos ocasiones en la candidatura presidencial de López Obrador tú mismo fuiste jefe de campaña en una de ellas pensaban ustedes los que ahora hoy están como opositores del gobierno de López Obrador que así iba a ser el gobierno con el PRD recuerden recuerden que en 2006 López Obrador fue impuesto como candidato del PRD habían otras candidaturas significativas e importantes y también en el 2012 yo apoyé a Marcelo Ebrard como tú serás testigo y lo dije públicamente y también en el 2006 yo fui coordinador a fuerzas y eso porque López Obrador no tenía vínculos con los PRD y necesitaba una persona que lo acercara con la estructura PRD pero solamente a mí como a otros nos utilizaba él tenía su proyecto y siempre hubo contradicciones y siempre hubo diferencias con López Obrador me acuerdo en las que eran sus oficinas en donde se atervió a decirnos a todos los que estábamos en la campaña yo soy el movimiento yo soy la campaña yo soy el partido emulando a Luis 14 yo soy el Estado que después lo repitió en otra ocasión desde luego que su autoritarismo no le surgió por generación espontánea y de manera sorpresiva su autoritarismo estaba presente cuando era dirigente y cuando era militante del PRD por eso tantos conflictos y tantas contradicciones voy a hacer mención de una la de López Obrador versus Muñoz Ledo que hizo que Muñoz Ledo se saliera del PRD para para postularse como candidato a la presidencia por otro partido y lo mismo con otros militantes la el talante autoritario y dictatorial de López Obrador no digo que es genético porque no sería científico pero si es parte de su comportamiento político casi constante y permanente Jesús hay indicios de que van por el INE si se apoderan del INE pues adiós posibilidades de cambio sí esa expresión de López Obrador característica de los populistas que se tienen guardianes de todo hasta de la moral personal le lleva a intentar ser guardián como él llama de las elecciones pero no tiene la más mínima idea de lo que significa la constitución general de la república hay un organismo encargado de la vigilancia y de guardar la limpieza de las elecciones no es el presidente de la república y no es el presidente por una razón porque en el régimen priista de régimen de partido de estado el presidente de la república asumía la condición de rector y de procesos electorales a qué conduciría los procesos electorales sucios manchados fraudigos algunos en ese tiempo luchamos contra eso y logramos hacer un órgano constitucionalmente autónomo del poder presidencial y de otros poderes para que tuviera facultad y autoridad para conducir y para guardar los principios de una elección que cubriera con los requisitos constitucionales por lo tanto yo llamo si me he en tu programa a que las y los ciudadanos de todo México nos opongamos con todos los recursos legales y con toda nuestra fuerza pacífica para que López Obrador no se apodere ni del INE ni de otros poderes que establece la constitución como independientes y como autónomos Ricardo medio minuto Jesús Ortega habrá alianzas en la elección del 21 yo digo que muy seguramente habrá alianzas de carácter político y también muy probablemente habrá en algunas entidades y en algunas regiones alianzas de carácter electoral ¿por qué digo esto? porque de lo que se trata no es de conformar una sola fuerza sino muchas fuerzas en un solo frente que derrote a López Obrador en las elecciones del 2021 en una sola concertación opositora y democrática que impida la instauración de una autocracia y de una dictadura en nuestro país por eso estoy convencido de que si habrá acuerdos políticos y también alianzas de carácter político como suceden en cualquier democracia gracias Jesús gracias a ti Ricardo y como siempre a tus órdenes para seguir charlando sobre estos temas tan importantes y gracias a ti Gracias.